En esta edición especial del Día del Niño y la Niña en Materia Gris quisimos compartir algo con respecto a la música y es que hay una banda en Alajuela que se llama Alquimia y es formada por niños de 7 a 9 años. Yo he aprendido a cantar, a ser un equipo, a trabajar juntos. Hay mucho talento, mucho talento, se puede hacer mucho en Costa Rica. Gracias por ver el video.